Ya en abril de este año, un estudio de Science Advances advirtió que las islas Maldivas, Kiribati y Tuvalu, consideradas destinos paradisíacos para vacacionistas, desaparecerán en 2050 por el aumento del nivel del mar a causa del cambio climático. Puede que el alza del nivel del mar no hunda a estas y otras miles de islas, pero las lluvias serán insuficientes para limpiar los acuíferos y sacar el agua salada de estos, lo que provocará severas crisis de agua potable y las hará inhabitables para los humanos. Islas Kiribati Foto, t1, 3.cl y la noticia es terrible, sí, pero de algún modo no hay más que tomar acciones micro e indirectas para intentar que, estas junto con las voluntades de la naturaleza, hagan menos dolorosa la inminente catástrofe. En cambio, existen circunstancias que sí dependen sólo de los humanos de vacaciones, esos turistas necios, irresponsables y egoístas a los que les importa más la foto que la conciencia de lo que implica visitar ciertos lugares del planeta que necesitan una pausa en su ritmo de desgaste. En 2012, por tanto uso, se desprendió una parte de la mampostería de la Fontana di Trevi en Roma, Italia, foto, conocedores.com, Monte Everest. Sí, los humanos ya contaminamos el punto más alto del Monte Everest del lado de Nepal. Se estima que actualmente hay ahí más de 35 toneladas de basura. Tan sólo en 2017, un grupo de alpinistas nepaleses levantó cerca de 25 toneladas de desechos sólidos y 15 de residuos humanos. Actualmente se sabe que cerca de 700.000 personas habitan la base del monte en temporada de escalar, marzo, abril y mayo, lo que significa una sobrecarga de recursos y escasez, y mucha contaminación por basura. De seguir así, se prevé que en cinco años el Everest de eje de ser un atractivo turístico por la basura. Desde hace cinco años, Nepal pide una fianza de 4.000 de dólares por expedición, que reembolsa si cada alpinista del grupo baja al menos 8 kilos de desechos. Foto, AFP, Taj Mahal. Actualmente esa séptima maravilla del mundo se encuentra en varios problemas, el desgaste de su estructura por las heces de mosquitos del río Yamuna que dañan sus paredes y hasta el fallo de la Corte Suprema de la India que dispuso que si no se restaura próximamente puede ordenar su demolición. Pero el edificio construido en el siglo XVII por el emperador Shah, Shahan, no solo es víctima de la incompetencia gubernamental que no ha podido limpiar el río y evitar que se tire basura en sus ya contaminadas aguas, el número de visitas es exorbitante 40.000 al día, y está limitado el acceso. El Taj Mahal recibe 40.000 visitantes al día. Foto, Ending.tv, Riviera Maya. Desde hace algunos años, la construcción de atracaderos para cruceros en Cozumel ha sido un problema constante para los arrecifes de coral, y es que entre eso y la cantidad de turistas que llegan en barcos provocan una alza en la temperatura del agua que destruye los ecosistemas. Por otro lado, Tulum, lleva mucho tiempo siendo el lugar de moda con hoteles de lujo que prometen tener procesos eco-friendly pero que sirven más a un diseño austero que a un modelo de alto respeto al ambiente y no más sales guapo en las fotos de Instagram. Por si fuera poco, hoy se declaró desastre ecológico en todo Quintana Roo por el sargazo, un tipo de alga que incide en las corrientes marinas y las modifica, desequilibrando todo el ecosistema local. Un hotel llega a pagar, en promedio, un millón de pesos al mes por retirar el sargazo, foto, Quintana Roo y Arrecife de Belice. Este patrimonio de la humanidad, según la UNESCO, está en el mar Caribe, en el Atlántico, y posee el ecosistema más diverso del mundo. Pero sus cerca de 300.000 visitas anuales y la pesca masiva han dejado estragos tan grandes como los que provoca la contaminación y el desgaste de arrecifes por el calentamiento global. Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, dice el dicho. Por si la aridez no fuera suficiente, el despilfarro de agua de los grandes complejos hoteleros. Las Vegas y sus clientes agravan el problema sin aparente reversa. Aunque eso sí, los planes de emergencia de reciclaje de agua ya están en marcha, además de la reducción de abastecimiento del lago Mid, que ya solo da el 2% de agua anual, lo que significa el 90% de la demanda, unos por persona, tomando en cuenta que recibe 42 millones de visitantes anuales. Con mil litros por habitante al día, Las Vegas tiene unos de los niveles de consumo de agua per cápita más elevados de Estados Unidos. Foto, Telemundo, podría interesarte, adiós vacaciones, miles de islas serán inhabitables para 2050. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!